La misión del helicóptero en la Fuerza Aérea es apoyar a las tareas de combate, de la aviación de combate y a ese transporte. Nuestra tarea principal es, como escuadrón, mantener el alistamiento de las tripulaciones de pilotos de helicópteros que van a hacer búsqueda y rescate de pilotos que han quedado detrás de líneas enemigas o cualquier personal que ha quedado detrás de esas líneas para recuperarlo a la tropa propia. Es una misión que está dentro de lo que es personal recovery, que es recuperación personal. O sea, no solamente puede ser un piloto que hay que rescatar, sino también un montón de personal que ha quedado aislado. Y esa es nuestra misión principal. Ahora, el 90% de lo que hacemos es misión subsidiaria. ¿Qué significa? Todas las misiones que se pueden realizar con un helicóptero, que es una máquina muy versátil, pero, obviamente, no es una tarea de combate, sino que es una tarea subsidiaria. Es decir, una misión secretaria sea traslado, abastecimiento, fotografía, vigilancia, lo que se puede ocurrir que pueda ser una aeronave como el helicóptero, que es muy, muy versátil, no tiene el alcance y la velocidad que tiene un avión, pero llegar a lugares donde el avión no puede. Acá estoy leyendo en la nota, que, bueno, preguntan por qué elegiste ser parte de la Fuerza Aérea. Y, bueno, hablas de cuando trabajabas en el campo con tu padre y empezaste a mirar para arriba. Yo doy fe de ver tu pieza completa, empapelada, con fotos de aviones, y todo lo que, bueno, lo que te costó llegar a la escuela de aviación y poder cumplir tu sueño, ¿no? Sí, la verdad que todavía yo no me explico por qué. Yo con mi papá trabajábamos en el campo, con mi abuelo, tenía mi familia ahí, y nunca tuvimos un familiar militar directo, no sé qué fue lo que, no te podré explicar el por qué. En un momento, más que todo en la adolescencia, no sé, empecé a leer, a buscar, a sentir algo, ¿viste? Que me decían, no sé, mirás para arriba y empecé a buscar, tratar de conocer más de qué es lo que era este mundo de la aviación, ¿no? Y una parte de, adentro mío me decía que lo que tenía que orientar era la parte de la aviación militar. No sé por qué. Realmente uno se sigue preguntando ahora, pero lo volveré a elegir. Bueno, eso habla de la vocación que tenía, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno ahí confirmaba que uno entraba y decía, ah, bueno, esto es lo que esperaba, o más o menos lo que esperaba, o realmente no, no. Claro. Esto por ahí no es lo mío. Le pasó un montón de amigos míos, compañeros míos, que se habían preparado conmigo, ¿no? Digamos, la vocación de servicio que tienen ustedes, también la tiene que compartir la familia, porque si no, no hay forma. Totalmente, totalmente. Mi papá siempre pregunta, che, bueno, ¿cuándo te volvés a Córdoba? Y uno nunca sabe, ¿no? Claro. Porque podemos estar acá, después nunca se sabe dónde nos van a destinar, depende de lo que requiere del servicio. O sea, si a mí me dicen, no sé, nunca tener tantas horas para calificar para ir a Mendoza, para hacer vuelo en montaña, y bueno, me tengo que ir para allá, y uno dice, bueno, es otro destino. Claro. Pero, sí, la verdad que uno, cuando se va de casa, ya es para irse definitivamente. Todos los compañeros que tengo, ninguno, o por lo menos la gran mayoría, ninguno ha vuelto a su lugar de origen. Claro. Tengo compañeros que son puntanos, mendocinos, salteños, rionegrinos, que, bueno, han estado en la misma situación que yo, y bueno, van, a partir de los 18 años, empezaron a ir a su casa de visita. Claro. Ya está, ya, a partir de ese momento, su casa era la fuerza ahí. Y sí, 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 seguro, es donde los destines, ni donde tengan que estar. Ahora, en este momento estás en Buenos Aires y no sabés si te va a tocar salir para algún lado. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero, bueno, la familia lo entiende y eso es bueno. Seguro. Y, obviamente, la familia también después hay que convencerla, ¿no? Y sí. Pero, bueno, es una cuestión de decisión de ambos.